Ahorita les vamos a mostrar la nueva función de la trajeta del DZQB550 analógico. ¿Qué función es? La función del paso petonal. Entonces en el control tenemos dos botones, uno que va a abrir todo su recogido y el segundo que va a ser programado para el paso petonal. Entonces vamos a checar en caso de petonal le voy a dar un pulso del botón 2 y me va a abrir nada más hasta ahí. Es una programación ya de la central. Luego le vuelvo a dar y se vuelve a cerrar. Para su apertura completa es con el botón 1. Ahí va a abrir el botón de cerrar. Entonces ya que en el control tenemos función para abrir todo y la función de puerta petonal. Empezamos. Empezamos.